y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo hacer puertas ocultas con slime blocks o ya gente y bueno qué diferencia hay entre estas puertas ocultas y las normales que con estas os haréis muchísimos recursos sobre todo en pistones valen aquí tengo una normal vale la de uno por dos y aquí tengo una expandible vale porque éstas se pueden expandir hacia arriba usando los mismos recursos o prácticamente lo mismo vale lo malo que es que tendré que usar un par de bloques empujables en cada una de ellas y ya está vale o sea que vamos a ver cómo funcionan y bueno gente como siempre vamos a empezar por nuestro input que irá aquí vale y aquí empezaremos ya a partir de de la nuestra palanquita a llevarnos tres bloques no empujables por aquí yo utilizo sandías para cambiar un poco ya sabéis hornos obsidiana cualquier cosa os sirve que no sea empujable vale y vamos a poner esto de restos valen 3 de restos y un repetidor a dos tickets se hace prácticamente igual que la puerta oculta normal pero aquí bloques no empujables y aquí simplemente ponéis uno normal que no hace falta ya está aquí ponemos nuestro primer pistón pegajoso y aquí a ver esperad que ponga esto así ponéis otro pistón pegajoso aquí valen y aquí ya pondréis en vuestros dos slain blocks vale como mínimo para hacer una dos por dos y aquí los bloques que taparán la puerta la puerta irá aquí el marquito a ver así perfecto y ya estaría funcionando bueno gente como funciona esto exactamente bien vamos a ir poco a poco para lo entendáis digamos que con este revidor o stick aunque esté a dos tics el primero que va a recibir corriente es este vale este pistón pegajoso ya que este está aquí y como el revivio está aquí pues no le afecta valen y entonces como le da primero este junto a los slain blocks que hay dos arrastrarán estos bloques y también el pistón esto es muy importante que arrastre en el pistón ya que lo empujarán aquí donde sí están estará dando corriente y se extenderá cuando llegue aquí vale por eso el orden esperad a ver a ver si lo veis bien por aquí vamos a poner la palanquita por aquí veis que cuando llegáis se extiende perfecto y para volver a la posición que estaba simplemente deja de recibir señal aquí y se ve y se deja extender vale y luego le llega corriente aquí que lo recoge vale sin más a ver bien perfecto y esto lo podéis expandir todo lo que queráis vale bueno todo lo que queréis no porque un pistón sólo puede empujar 12 bloques vale pero lo podéis ampliar bastante no sé hasta dónde exactamente vamos a probar parece que me parece que este ya es el límite efectivamente aquí ya no lo podréis vale cuántos bloques son son 1 2 3 4 y 5 no está mal para una puerta no usa tan pocos recursos bien en el tema es que ahora es un montón de pistones vale en este diseño en el normal del de uno por dos os harráis cuatro pistones ya que es el diseño es un normal sería así 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 y así una burrada de pistones vale y en este os haréis 13 pistones vale yo creo que merece muchísimo la pena hacerlo así o sea que espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente episodio gente chao